La, la 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 No puedo vivir sin mí Tu mano fuerte siento elevándome Me lo has cambiado por qué importa llévame Si háblame lo ve, el sonido de tu voz Tú me sostienes viva dándome tu amor No sé lo que he deseado, eres todo para mí No podré vivir sin ti, mi mundo gira y mira todo a ti Yo seguro no podré Y quien va a sobrevivir, jamás te dejaré No puedo vivir sin ti Me pasa el aire cuando estás cerca Y al sentir tu ser pierdo la cabeza Prométeme que nunca me dejarás Y quien va a sobrevivir, jamás te dejaré No puedo vivir sin ti, mi mundo gira y mira todo a ti Yo seguro no podré Y quien va a sobrevivir, jamás te dejaré No puedo vivir sin ti, mi mundo gira y mira todo a ti Sin ti, mi mundo gira y mira todo a ti No puedo vivir sin ti, mi mundo gira y mira todo a ti No puedo vivir sin ti, mi mundo gira y mira todo a ti